Mariela, ¿qué vas a hacer de cena hoy? ¿A hoy? Ah, pues voy a ver qué hago de comida Frijolitos y tortillas, creo, porque no hay con Kevin Fíjate que un día Este, un cabrón Había un cabrón que se llamaba Lencho Y la mujer se llamaba María Y le dijo ¡Lencho! ¡Se acabaron los frijoles! Le dijo, no importa, yo me lambo el hoyo, le dice Esa fue la respuesta La respuesta de Lencho Bueno, no volví a Le Duviges Está practicando con la chava Está enferma la perrita, tiene bastante Karate Hay que hacerte un examen Allá donde llevamos a Noemí Allá estamos a hacer un examen, muñeca Yo creo que sos más agradecida a vos que a Noemí La neta, sí La mujer de Blas Sí, sos más agradecida a vos que a esa mujer La neta, así como la mire de esta perrita Esta agradece más ¿Qué dice usted, doña Brenda? Sí, hombre Este viejo cabrón Ajá Fue a decir que Que yo le había pagado una patia a la mujer de él Y que se la llevara al médico Y la mujer, ay, que Ay, pues mentira de ella La llevé ahí donde A la clínica fue Y me costó como de 10 mil pesos Después del día del vergueo ¿Qué hubo? ¿Se acuerda? Que nos sacó repicados Doña Brenda, usted estaba ahí Viendo todo el vergueo Usted vio todo el vergueo Y en ningún momento Nosotros le hemos pegado patadas a esa mujer En ningún momento Pues de a principio se hizo un gran escándalo La vaca Lola quería ella Meterme en un gran pedo Que ellos hablaran y me metieran preso a mí Supuestamente porque yo le había golpeado A la mujer Pero estaba echando mentiras Porque usted no la golpeó Mire, ese fue Tremendo cagadal Que ella me quiso armar La vaca Lola Con tal de llamar vistas Con tal de llamar Que le mandaran plata de los Estados Unidos Hizo creer a la gente eso Imagínese Y los muy carretas le mandaron dinero Para meterme preso a mí Supuestamente ¿Qué? Donde todo era falso Yo no le pegaba a la mujer Que nosotros miráramos Nunca lo vimos castigando Más bien yo me capeaba Las pedradas Los bloques y todo Sí Pero dice Como vecina Sí Yo fui donde el doctor A traer un dictamen Y el hombre lo que me dijo Que la mujer era Iscresofrenia Epiléctica Y qué más me dijo Que era Bueno Como tres cosas tenía Pero por golpes No la llevé yo Al médico No No apareció ningún golpe Ahí la creyeron Que era mentira Sí Yo tengo el dictamen ahí Y puede ir la policía A hacer su Su investigación ahí No van a hallar eso Porque no Ella no llevaba golpes Y que hubiera llevado golpes Y hubiera sido otra cosa Allí sí Pero no Nada de eso Don Carmelo Si le pegaba golpes feos Ah no Hasta con una pala Le he dado Usted la ve Doña Brenda Sí Hubo una vez Verdad que la andaba Haciendo por toda la casa Sí Chilo se la fue a quitar Él se la fue a quitar Él estaba allá adentro Le digo Venga Le digo Que están matándonos Con una pala Y él sale Y se la fue a quitar Se la fue a quitar Chilo Sí El viejito medio Medio pendejo Sí Sinceramente Sí Y quieren tapar el sol Con un dedo ahora Así Está loco viejito Visto Sacándolo Mereces una pijiada Dije Un pijado Bien fuerte Para que sea hombre ¿Verdad? Para que sea hombre Para que sea hombre ¿Cómo vas Mariela? Ya 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 es bueno Ya ¿Dónde vas ya? Hola amistad Mami Pues sí De la altura De la altura De la altura De la altura De llegar a la luna Mariela se echa cinco Dije camina solvente Le enseño los dedos Que cuánto tengo Dos menos uno Le digo Dejen mentir Porque usted me enseñó los dos Y bajó uno rapidito Aquí está él No te dejes cachimbear de Mariela 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 Sacale este sorbete A la perra Y dáselo Muñeca Vení Vaya muñeca Comételo Comételo muñeca Vaya Muñeca Vamos muñeca Tal vez lo va a perdonar ¿Verdad? Mire Esa perrita Tiene un hambre terrible Va a destrozar Ese sorbete Ahorita ¿Y tenés hermanas? Sí Tengo dos ¿Solteras? No Casada Hay unas solteras Ajá Fíjate que había un amigo Pidiéndome el nombre Mariela Loco Y no sabiendo Que vos tenés hermanas Quince y veintisiete Sí La que está soltera ¿Cómo es que se llama? Pani De repente te puede Jair un buen cuñado De los Estados Unidos Que le puede mandar La torta a ella Qué bueno Mándalo Tocarle la torta Sí ¿No sos celoso Con las cuñadas? No Hay problema de ella Hay cuñados Que son bien celosos Con las hermanas Yo no Yo no No se ve muy mal Vos no sos celoso Con Chepe Mariela No Yo no Mami Me hacen un favor Que lo lleven Y si se llevaran a Chepe Mejor dice Mariela Sí porque me hacen un favor No pero Chele No es papo Chepe No se va a ir de aquí ¿Será? Mariela ¿Será que la chavala Se lo va a llevar Más bien a Chepe? ¿De seguro? Sí no Es que los perros Andar de arrimado Un hombre Sí Ese es lo vergueado Porque yo le he dicho Que te quedes con él Y ha leído Decirle que vos Tenés tu casa Porque el arrimado No es bueno Sí A mí me pasó Yo vivía con una mujer Que ya tenía su casa Obviamente la estaba pagando Pero Aunque yo le daba Para pagar las letras De la casa Y siempre me corría Sí ¿Cómo la cojas? Sí Vergueado Las mujeres a veces Se toman Ellas se las creen De importantes Eso me pasó a mí No sé Mariela Si hace eso Con el novio No me creo importante No Ya se comió La cuestión La chucha Anda feliz Mariela ¿Y cuántos patos Hay aquí? Aquí son seis Tres ¿Seis? Sí Por todo hay seis Ya no hay pan Ya Sáquese Agarró pescado Agarró pescado Bastante ¿Verdad? Marielito Muñeca 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 se los come Hasta un guapotío Viene ahí Chombimbas Camarones Camarones Y todo Vaya que le van a Le va a dar fresco ahí Mariela Denle fresco al niño Y a la niña Chilo ahí tenemos fresco Chilo ¿Le fue bien Chilo? Sí Muñeca Chilo no deja la pereza Ah no Por pereza Yo no dejo de comer Jamás Ya trae para el desayuno Le gustan a Chilo Le gustan a Chilo Esas negras No sabía yo Piquito Moy Dice aquí No hombre Si no la voy Sí La pena Mariela no Demostrarle a la gente Porque muchos quieren ahí Pidiéndote el número tuyo Que no sé qué Que denme el número Mariela Demostrarle que vos tenés tu camote Vamos Mariela Hosh Haz lo tuyo Mariela Dale un besito hombre Agarra la voz loco Entonces dale un besito Porque como Mariela no quiere De seguro es que Le da pena Fíjate Es penosa Le da pena La Mariela No Mariela Te sacaron fresco Hijo Sí Bueno Tome fresco Saludos a mi amigo José Zelaya De Olancho Y a todos los que Están por aquí Chequeando este video Con Mariela La chaparrita Pero mire que le gustan Mucho estas a Mariela Mariela Dice que Estas te salvan la vida Dice Será cierto eso Le mandé a comprar esta cerveja Para complacerla Porque Pues si le gusta Echarse su par de caguamas Muy abajo Y esto Esa es una batería Para que Gache el teléfono Mariela ¿Cuándo vas a ir Por allá Por mi casa? A ver ¿Cuándo? ¿De repente? El pelo Me dijiste Que lo quería rojo ¿Cómo era? Este No lo quería Es como le digo Negro por encima Y Como amarrito Por abajo Negro por encima Puta Y como es Ese de amarillo Por abajo Donald Trump Es que anda el pelo Así No la punta Es que aquí Está amarillo Y todo aquí Nada ¿Y a vos Cómo te Quieres que te lo hagamos? ¿El corte? Sí Las sombras ¿Sombras? Sí Que que lo dejen En las sombras Sombras Qué bien Un saludo A todos los que nos ven En los Estados Unidos Guatemala Costa Rica Colombia A los cubanitos Ese de hoy Todo el mundo Escucha lo que habla Ese cabrón Ese hijo de puta No ocupa bocina Para platicar Como aquellos Que venden chatarra Le compraba Una chatarra Le compraba Una refrigeradora Vieja Las baterías Y así Rezoya El jodio Le compraba Una llanta Vieja Que tiene En su casa A mí no me dice Le compra dos Ni lleve Si muerto ¿Qué te lo compraba Mariela? A mí me lo compraba Una muchacha Y del padre Estaba diciendo Una mujer ahorita Aquí Dice Ese marido Mariela Dice Me vale pija Pero yo se lo robo Dice Saluda a tu mamá Loco ¿Cómo es que se llama La señora? Mi nombre Sí Alicia López ¿Y tu papá? José María Reyes Don José María Reyes María Don José María Se llama ¿Y cómo es él? Para que vamos a conocerlos Un día De estos Es un señor chistoso Sí Tranquilo ¿Dónde viven? En la Salomón Sí En el tanque de agua No está muy arriba No Está muy arriba En la calle Chele Derecho ¿Qué tal si vamos Un día de estos A visitarlos? El domingo Sí El domingo Vamos con ella Entonces Mariela Nos vamos en el carro El domingo Estaría bueno ¿Y el sábado ¿Qué tal? No van el sábado Está bien Como a las 3 Sí El sábado sería mejor Como a las 4 Perdón Es que yo el domingo No salgo Yo el domingo Se lo dedico a mis hijos Me lo viene por la de él Dice Le gustan a Chilo Está loca Está loca Está loca Mariela Vamos a castigarla A Noemí A Noemí A Noemí A Noemí A Noemí A Noemí Bueno Perdón Que me meta Pero Voy a saludar A Isi Noemí Moncada La saludo Desde aquí El padre Isidro Nectalí Oliva Moncada ¿Dónde vive ella? Vive ahí por la Chanique La estoy saludando Hija de una esposa Que tenía Es toro Chilo Tiene un cargadal De hijos Chilo Tiene 5 Vivimos muy felices Aquí Con la gran Chaparra Que tenemos Adelante Cuántos hijos Tiene Chilo Como 100 Tenemos como 40 Y nietos No mejor Son 20 Como 10 Más o menos Más o menos 10 Tiene un montón De hijos Como 10 esposas Ha llegado Adubije ¿Cómo está Primo Chilo? Ay No quiero saludar Mucho gusto Ya están en la fridera No, no, no Es que por pereza No voy a dejar de comer Sí, avísenme cualquier cosa Alguna inyección Que necesite ahí Vamos a ver ¿Qué dije Jessica? Deme llave aquí En Bacano de la línea Deme llave Bacano Aquí No me han ofrecido A mí Ya le voy a aromar Ya hace años No te tienen al ser Ya me pego cuatro jaras Papito Papito No hay papi Que bueno ¿Qué? ¿Qué es papi? ¿Ah? ¿Qué es papi? ¿Qué es papi? Excelente Mariela Con su caguama Yo creo que es más grande La caguama que Mariela Bueno saludos al pastor Henry Que siempre mira ahí los videos Dijo que me iba a mandar una bendición Para que compre el chelo Dije que no le llamó Una pasada me está llamando Dijo que ya me había palmado ¿Qué pan? Mira chelo Bueno Bueno Muchas gracias a todos los que Nos estuvieron viendo aquí con la niña Mariela Y su camote Mariela y su camote Mariela ¿Y ya por dónde? Mi camote es en la calle ¿Por dónde lleva la cerveza ya? Señala Levantala para arriba No No si ya se la va a volar toda Ya se Después uno se siente Sí Eso sí Lo que pasa es que si toma lo agarra Riyata Si el muchacho toma Mariela lo destroza Quizás amanece guindado de esa viga ¿Verdad Mariela? Ahí lo voy a amar cuando tenga guindado de esa viga Es que en la casa Mariela manda Aquí no manda el hombre Manda Ella la chaparrita Es que ahorita está Xiomara Por eso es que hay que mandar No pero no manda Ah por eso es que Mariela se ha metido al pedo Miro que Xiomara Ahorita verguean No pero no manda Si este cipote Si este cipote verguea a Mariela La jura lo sigue como quien Lo bucean hasta abajo de las piedras Pero si Mariela lo cachimbea Esos de puta Más bien se van a reír Acá no La denuncia que le puede poner Porque le pega a un niño Sí No esos se ríen más bien Si una mujer cachimbea al hombre Pero si somos el que la cachimbeaste Bucean hasta por debajo de la piedra No hay problema Sí Pero no pasan esos problemas Con Mariela Dije que son felices Son tracasinas Desde la cama Dice Mariela Ahí tengo un chileo De dar a esos machos Que caminan de arriba Ajá Los míos Están tanto peleando Pobrecito Pobrecito Y cuando me miran Nos van a meter abajo a la cama Chileo de macho pedorro Tiene chilo Pobrecito Quien que quede Viendo el piso Usted 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 Ven Oigo Cuando se mete abajo a la cama Se mete abajo a la cama Cuando están peleando Como Eduvige Como Eduvige Es el gorrero Seguro 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 Despedir ya Porque tengo que ir donde A visitar Eduvige Es el 14 pulgadas Saludos a todos los suscriptores Que miran tus videos Mariela Saludito a todos Y pasen feliz noche Y Saludos también por todo Y gracias El sábado Vamos allá a conocer A los suegros aquí de Mariela Vamos Y tal vez nos regalan café Mariela Sí hombre Como pan y todo Y acá también el amigo chilo Que acaba de llegar De sacar los congos del río Hizo desastre Con las chombimbas Sí No Qué bien Esos pescaditos fritos Son bien ricos Así tostaditos Son riquísimos Cintia Trae frío Sí Ya se cambió ya Sí Es completa 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 Le ayuda a chilo Saludos a la amiga Elvira Mira que solo el varón Llevaba el chiquito Y cuando acorde Lleva atrás De nosotros Sí Va a ser Dicen chilo Que el que siembra cosecha Ese niño A usted que lo va a querer Como papá Claro pues Porque lo está educando También Así es Pues yo ahora Uno de los niños míos Me dice la mujer Viera que desastre Hizo su hijo Y yo tenía unos palos De cinculla sembrados Y uno de los niños Andaba con una tijera Y un palo Le dio Los quebró Todos los palos Un palo injerto De guayabo Me los quebró Todos Y o sea Los destrozó Para aquellos palos Palitos Que estoy luchando Ya días Porque crezcan Y entonces yo salí Mira lo que hizo su hijo Mira que desastre Le quebró Una gran cubeta Grande a ella Le digo No hombre Dejalo el niño Porque le voy a pegar Yo por eso Sí Mis niños son autistas Entonces yo Me voy a meter Yo a pegarle a mi hijo Solo por eso Si un palo mierdero Solo voy al vivero Y lo compro Y lo vuelvo a sembrar Correcto Brito Por tener un hijo Entonces no Yo soy feliz con mis hijos Hay que Solo hay Hay que cuidarlos A los hijos Y darles amor Así es Mariela Hasta la próxima Bueno ahí lo vemos entonces Estaremos el sábado Donde tu suegra A ver como te atiende Tu suegra Pero avísenle Que voy a llegar yo Para que ellos Estén ahí pendientes Y no tiene gallinas ella Que se haga una sopa Una sopa de gallina Sí hombre Y allá compramos Otro par de estas Mariela Con sopa de gallina Te imaginas Te imaginas Con sopa de gallina Pero dije Mariela Que la miran bien Los suegros Los gatos Andan revueltos Bueno me despido Aquí con Mariela Y su novio Gracias amigo Estuvo muñeca Aquí también Con nosotros Mira que solo Menciono muñeca Y se voltea Por acá Qué cagadar De esta perra Mira que casi Se nos muere Viene pero Pleno